Autoridades de bomberos voluntarios dieron a conocer el nuevo uniforme que utilizarán a partir del lunes 4 de noviembre, los 5.000 elementos a nivel nacional. La inversión fue de 3.200.000 quetzales. El comandante Cordón dijo que para atender los servicios diarios optaron por camisas tipo polo color blanco con vangas negras. Las insignias serán bordadas, el pantalón tipo comando con bolsas laterales, donde podrán tener parte del equipo para brindar los primeros auxilios en las ambulancias. El uniforme de la Patrulla Especial de Rescate está elaborado bajo los estándares internacionales vigentes, construido en una sola pieza conocida como overall, color anaranjado con mangas, bolsas frontales y el área de las rodillas de color negro, ahora con más reflectivos para mayor seguridad de los elementos y de los pacientes.